Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal y me perdonan si estoy hablando un poquito extraño, lo que pasa es que he estado con bastante gripe, tengo muchísimas alergias, me duele esta zona de la nariz de tanto ya sumarme la nariz y les pido disculpas si me escuchan un poco rara y si, bueno primero que nada darle las gracias a todas las nuevas suscriptoras que se han ido suscribiendo al canal, de verdad que estoy super contenta y agradecida, también quería darle las gracias a mis chicas que siempre me han visto desde el principio y que saben que yo las quiero mucho y gracias por todos esos comentarios que me van dejando cada vez que subo un video, de verdad que no tengo palabras para agradecérselos y bueno pues nada, como supieron haber dado cuenta en el título del video es un haul que hice a Maquillalia sobre mi brocha de Zoeva y me pedí unas brochas de Zoeva y se las quería mostrar porque el pedido lo hice cuando se hubo el especial de día de madres en Maquillalia y los gastos de envío estaban gratis y como ya sabemos cuando Maquillalia pone gastos de envío gratis nos volvemos todas como locas, es como un ataque colectivo y lo único que queremos es hacernos con todo lo que podamos, mientras se pueda claro y yo aproveché le dame un gustito y un regalo de día de madres, entonces les voy a mostrar primero, me compré una, dos, tres, cuatro, seis brochitas y se las voy a ir mostrando por unas, casi todas son de Zoeva a excepción de unas que les voy a mostrar que es un regalo de una amiga y una de Essence y bueno les voy a mostrar primero la de Essence, la de Essence es la Emoki Eye Brush, es esta brochita ¿vale? que está súper económica y viene pues en su, en su típico empaque y es esta brochita que está aquí con la, con los pelitos morados y bueno es una brochita más que nada para, para hacer, para aplicar, depositar color y hacer un pequeño difuminado en la cuenca del ojo la verdad es que, bueno, cuesta 1.99 y por el precio la verdad es que, bueno, no, no, no tengo mucho que decir me gusta, la verdad es que me he perdido un par de pelitos, pero la verdad es que me gusta mucho porque la verdad es que es bastante suave y sí, me gusta mucho, también cuando las ve, porque yo antes de, antes de usarlas, las lavo entonces, este, sí, me he perdido un par de pelitos y un poco de color, pero la verdad es que la brocha es bastante suavecita y se adapta bastante, la forma que tiene así un poco redondita, pues entonces hace que se adapte bastante bien y para los que tenemos los ojos pequeños, bueno pequeños, yo tengo los ojos normales, pero para los que tenemos esta parte así que no nos gustan los pinceles tan grandes, de estos difuminables casi que te abarcan todo el ojo pues esta nos va bastante bien, así que está bastante bien, esta 1.99 y está bastante bien de precio la segunda que me pedí fue esta de Zoeva y viene en este empaque de plástico bastante, bastante maleable, vale, es bastante, o sea, es bastante sencillito, viene con este cierre mágico, no sé cómo se le dice a esto y este, bueno, pues viene con su etiqueta, que la verdad es que se le quita bastante fácil por si a esto le queremos dar otro uso, se le quita bastante fácil y es la 230, vale, es la 230, la A Pencil y este, bueno, pues nada, es esta la 230 y es este pincel tipo boli, vale de pelo de cabra está bastante bien para hacer precisiones en la cuenca para hacer precisiones a la hora de aplicar, hacer algún maquillaje más elaborado para suavizar las líneas del párpado y para delinear esta parte de la línea de las pestañas tanto superiores como inferiores, está bastante bien, es bastante suave la he lavado y este, no me ha perdido ningún ningún pelito, así que está bastante bien esta es la 230 y esta tiene un precio de 6,20 así que está bastante bien la otra que pedí es esta la 225 vale, es la Eye Blender y este, viene igual viene igual las que vienen así como, que son como pinceles para los ojos como que vienen en este empaque así como horizontal y las que son de brocha, como que viene de este lado hacia arriba porque son más grandes y bueno, pues las han puesto de esa manera y bueno, es esta esta la 225 y me gusta tiene bastante pelito es bastante tupida es bastante tupida es de pelo natural y es es ideal para difuminar la línea de la cuenca la parte de la cuenca para aplicar y depositar color a la hora hacer algún ahumado me gusta la forma que tiene que es así larguito esto mide más o menos un un centímetro y medio más o menos lo que son los pelitos y la verdad es que está bastante bien porque a mí los pinceles muy grandes como este que tengo aquí que lo uso bastante este es de Pegisage pero este ve este es más abierto más largo y es para difuminar pero es bastante bastante largo y para las que tenemos los ojos pequeños pues no como que no entonces esta está bastante bien esta también tiene un precio de 6,20 así que es ideal también me pedí esta que es del pedido que hice es mi preferida la verdad es la 103 bueno como les estaba explicando estas vienen con con el 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 estuche en vez de ser así vienen aquí supongo que todas las de cara pues vienen de esta manera y viene igual pues es la 103 y viene con este con este protector que es como si en forma de cilindro para que la brocha mantenga su forma un cilindro pues así transparente bastante duro y está bastante bien para mantener la la forma de la brocha esta es la definer buffer definer buffer la 103 espero que se pueda estar viendo allí si y es esta brocha para aplicar la base de maquillaje este viene en forma biselada vale es bastante tupida es bastante tupida y estoy enamorada de esta brocha ya la he usado es bastante suave tiene bastante pelito a pesar de no ser muy grande es ideal es ideal esta brocha para llegar a todos los contornos de nuestra cara y para aplicar lo que es el maquillaje y que llegue pues a todos los recovecos de nuestra cara como lo es el contorno de los ojos el área ¿cómo se llama? el área este de la nariz y los labios nasolabial esta parte y sí me encanta esta es la brocha que estoy utilizando casi todos los días para aplicarme mi base de maquillaje como pueden ver es una brocha bastante tupida las telas son de cerdas de taclón y es ideal o sea súper suave como pueden ver aquí oye bastante suavecita me deja el producto bastante natural creo que la usé cuando les hice la reseña bueno la reseña no el video de primera impresión de la base de Malvebe de Flormat y es ideal o sea es ideal para las que tenemos la cara pequeñita como la mía creo que es ideal las que están acostumbradas a tener brochas más grandes como la que les voy a mostrar ahora este bueno no sé si será muy cómodo pero para mí es perfecta perfecta y la verdad es que está muy bien esta tiene un precio de 10.50 y es ideal les recomiendo la siguiente brocha que me cogí pues es esta la 104 Buffer y también es de cerdas de taclón y es esta brocha esta es mucho más grande es de corte plano es diseñada en principio para aplicar lo que es maquillaje en polvo maquillaje en minerales la virola es más mucho más gruesa a diferencia de la 103 ¿ves? es muchísimo más gruesa un poco un poco más gruesa y mucho más ancha y bastante bastante tupida y suave esta brocha también esta brocha en principio está diseñada para para lo que es aplicación de polvos para el maquillaje mineral y dice también que tiene un efecto minimizador de polos y es especial para pieles sensibles es muy suave esta brocha yo les voy a ser sincera yo no la he utilizado todavía para aplicar polvos porque no sé no porque no la he utilizado sencillamente por eso no la he utilizado es bastante grande en el video de maquillaje en el tutorial que les hice del delineado violeta que si no lo han visto les invito a que lo vean la utilicé pero la utilicé para aplicar mi maquillaje y tengo que decir que me encanta también para aplicar maquillaje en crema o sea maquillaje fluido así que yo pienso que eso ya va a gusto de cada chica es muchísimo más grande como se pueden dar cuenta pues tiene un corte bastante recto bastante 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 tupida y es ideal lo que sí que es verdad que a pesar de de lavar de ser tan suave y tan tupida no tarda tanto en secar pero sí que es verdad que a la hora de lavarla tengo que lavarla muy bien porque cuesta que suelte el maquillaje así que después que la lavas pues queda perfecta y está bastante bien bueno como ya le dije pues que la 104 así que si están interesadas en una brochera de maquillaje esta les puede ir muy bien y el siguiente que me cogí es esta que es la 111 flaulas flaulas cover es esta viene en esta cajita me parece súper curiosa de verdad es la 111 y esta es una brocha que yo en principio la he usado utilizando como una brocha para aplicar el corrector pero esta es una brocha multiuso te puede servir para contornear para aplicar incluso tratamientos para cuidado de la piel este para el contorno de los ojos para también el área nasolabial es una brocha bastante bastante versátil yo en principio la estoy utilizando para este aplicar mi corrector y me va ideal o sea tengo que decir que esta es una brocha ideal es muy curiosa tiene esta forma de llamita así en puntita tipo flecha es muy muy curiosa y además sus cerdas son así como de colorines vienen como así como si fuera un un arcoiris y es muy bonita la verdad que es una brocha muy bonita a ver si ustedes pueden escuchar porque se ve que es bastante fuerte como si las cerdas fueran bastante fuertes y rústicas pero al colocártela pues es bastante suave no sé si ustedes lo pueden escuchar son bastante rígidas pero la verdad es que nada que ver o sea me encanta el corte que tiene por el corte que tiene el corte que tiene se adapta bastante bien pues a la parte del contorno de ojo cuando quiero pulir un maquillaje en esta zona de mis ojos no sé es una brocha bastante bien incluso o sea incluso con lo grande que es me hace muchísima gracia que creo que hasta podría aplicarme la base de maquillaje con ella pero bueno en principio la estoy utilizando como brocha para aplicar mi corrector y me va ideal así que recomendada recomendadísima espero que se las esté mostrando bien y si esta tiene un precio de 7,31 y esta tiene un precio de 12,50 si no se los había dicho bueno por último les quería mostrar esta brocha que es un amor y es una brocha que me hizo un regalo mi amiga Mari Reina del canal Mari Reina Style les dejaré su nombre del canal por aquí el link por si la quieren ir a visitar a su canal pues está muy bien y Mari cariño gracias por este regalo me ha encantado la brocha esta es una brocha que en principio está diseñada para la BG Cream o la base de maquillaje de H&M esta es la brocha by H&M y es este tiene este corte biselado bastante bastante tupida también me ha encantado es súper suave ya la he utilizado es pequeña también a comparación de esta que me parece que son muy parecidas aunque esta es mucho más grande ve esta es un poquito no mucho más grande es más larga un poco más larga y por supuesto más tupida a ver si les puedo hacer la comparación allí ve es mucho más tupida es el mismo corte biselado y la verdad es que está súper curiosa es bastante suave ya la he utilizado la he lavado y a mí particularmente no me ha soltado ningún pelito esta se parece mucho a la ¿cómo se llama? a la perfect foundation brush de chiseido que son bastante parecidas yo no la tengo evidentemente la chiseido vale como 40 euros y esta lo que vale son 6.95 así que está bastante bien así que si no han ido a H&M por esta brocha les recomiendo que vayan y bueno mis amores eso ha sido el haul de maquillalia de las rochitas que he comprado y algunos regalitos y si espero que les haya gustado el video si les ha gustado denle like no olviden dejarme sus comentarios cualquier pregunta cualquier duda ya saben que me la pueden dejar en la cajita de comentarios les mando un besito y hasta el próximo video adiós chau chau